¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por estar aquí en este nuevo video. En esta ocasión lo que voy a grabar van a ser las 5 fallas más comunes por las que el carro puede dejar de funcionar. No van a ser unas fallas tan técnicas y tampoco voy a grabar un proceso de reparación tan específico. Solo va a ser como para prevenir que nos pueda dejar tirado el carro en algún momento. Se pueden evitar y podemos darnos cuenta por una serie de pruebas que podemos hacer de cuándo están a punto de pasarnos para evitar quedarnos en la calle y que no sepamos qué hacer. Y lo único que vamos a necesitar para hacer las pruebas es un multímetro y nada más. Lo que sigue es obviamente ir a la bahía del motor para hacer todas las pruebas ahí. Como les digo esto no va a ser tan a detalle pero de todos modos creo que les puede ser de ayuda en caso de que ustedes tengan alguna falla de este tipo. Ya saben si les es de ayuda el video o les puede servir en algo pueden dejar su like y comentar que eso me ayuda bastante para seguir creciendo. Y ya sin más que decirles vamos a empezar con la primer falla. Una vez que ya estamos aquí en la bahía del motor la primer falla que les quiero mencionar es la batería descargada. Es la más simple de detectar, también la más fácil porque solo necesitaríamos que nos pasen corriente para poder encender el carro. Lo primero que tenemos que hacer es medir sin ningún tipo de herramienta qué tan intensa está la luz, la luz de cortesía que tenemos en la cabina y si cuesta o no encender el carro. Pero antes de meternos con cualquier tema del voltaje les voy a mostrar que en el interior los testigos, las luces tienen que prender bien siempre, nunca tienen que verse más tenues ni que te cueste trabajo echar anda del carro. Una vez acá adentro lo que les quiero mostrar es que nosotros podemos comprobar el estado de la batería al encender las luces, los cuartos y pues comprobemos que todo está prendiendo bien, todo tiene una intensidad normal, no demasiado fuerte pero se alcanza a iluminar incluso de día, eso quiere decir que la batería está bien. Y otro síntoma por así decirlo es cuando nosotros echamos a andar el carro, si le cuesta arrancar pero después funciona bien, puede ser también que la batería sea el problema. Una vez ya aquí en la batería y ya comprobando esto de los testigos y la intensidad de la luz, vamos a utilizar el multímetro para revisar el voltaje y nos tiene que marcar aquí 12 voltios, marca 12.3 volts, lo cual es más que suficiente para un correcto funcionamiento y descartando la batería y comprobando que funcione bien y que tiene 12 voltaje, me quiero pasar a la segunda falla, de alguna manera es por lógica lo segundo que deberíamos revisar, sería con el alternador, ya tengo un video donde hablo más a detalle y donde tengo ya más a fondo este tema, incluso lo cambio en un video, les voy a dejar el link para que lo puedan ver, pero de todos modos por esta ocasión también les voy a dar una manera de cómo comprobarlo para que lo puedan hacer ustedes también de una manera muy sencilla. Ahora antes de hacer las pruebas para empezar a comprobar si el alternador funciona bien o está fallando, voy a abrir el switch para que vean los testigos que encienden, bueno se ve que enciende el testigo del freno de mano y el de este símbolo que es como de una batería, esto que quiere decir que en este momento el carro está funcionando solo por la carga de la batería, en este momento estamos consumiendo parte de los 12 voltios que tiene la batería de carga, esto quiere decir que si nosotros manejáramos todo este tiempo así, descargaríamos la batería, es por eso que cuando escuchamos música o dejamos una luz, digo escuchamos música en el estéreo del carro o dejamos una luz de cortesía encendida toda la noche o los cuartos, se descarga la batería porque simplemente se está consumiendo esa energía, sin embargo cuando nosotros encendemos el carro, si se fijan desaparece el testigo, esto quiere decir que en este momento el alternador entró a cargar la batería, con esto les explico que en caso de que ustedes tengan el testigo de la batería todo el tiempo prendido, voy a parar el carro para ya no hacer tanto ruido, en caso de que ustedes tengan todo el tiempo el testigo de la batería encendido, quiere decir que están consumiendo su batería y aquí pueden pasar dos cosas, se van a acabar la pila y los va a dejar tirados el carro y lo más importante es decir que ustedes tienen que empezar a revisar su alternador porque algo está mal y no lo está cargando, bien para esto tendríamos que volver nuevamente aquí a la bahía, aquí es donde tenemos el alternador, la forma de comprobarlo es nuevamente poniendo el multímetro para medir el voltaje de la batería, pero esta vez con el motor encendido, bueno como les menciono vamos a volver a utilizar el multímetro para esta prueba, ya está conectado igual, ahorita estaba grabando y encendí el motor, cargó un poco más la batería, como sea para esta prueba lo que tenemos que hacer es encender el carro, tenemos que encenderlo para ver qué es lo que pasa aquí, nosotros tenemos que notar un cambio de voltaje, obviamente en aumento, para comprobar que el alternador lo esté cargando, ahora lo que voy a hacer va a ser encender el carro y vamos a comprobar cuánto nos marca de voltaje con el carro encendido como pudieron ver el voltaje subió a 14, esto quiere decir que el alternador está funcionando perfectamente, quiere decir que está cargando la batería, en resumen para comprobar que no sea el alternador nuestra falla, aparte de medirlo con el multímetro les menciono es el testigo, tiene que desaparecer el testigo de la batería en nuestro clúster, ya podríamos descartar entonces que nuestro carro está fallando por la batería y por el alternador ahora que sigue, la tercer falla más común puede ser el motor de arranque o marcha, nuevamente acá en la bahía les quiero mostrar que este es el motor de arranque, esta pieza de color negro que está conectada a la batería con otro arnés, es lo que se encarga de encender el carro cuando nosotros abrimos el switch y le damos arranque, hay un motor que hace girar aquí pues todo el mecanismo del auto, pero cuando deja de funcionar no tenemos ese como intento de arranque y esto solo se puede checar o podemos empezar a pensar que es falla del motor de arranque una vez que ya descartamos batería y alternador, vamos a dejar el multímetro de igual manera encendido, vamos a dejar la tierra conectada o el cable que está conectado a tierra y con la otra punta vamos a tocar este contacto y con esto tenemos que checar en el multímetro que nos esté marcando exactamente el mismo voltaje que como pueden ver pues si lo marca es exactamente el mismo 12.4 lo cual quiere decir que no hay ninguna pues pérdida de energía del cable hacia la marcha, desconectar este arnés que está conectado si no me equivoco al solenoide, vamos a desconectarlo y vamos a poner aquí la punta, vamos a seguir dejando la tierra conectada, vamos a poner aquí la otra punta, vamos a dejar igual el multímetro para medir el voltaje y nosotros tenemos que intentar encender el carro, déjenme ver si puedo mostrárselo, si puedo colocarlo y puedo mostrarles qué es lo que pasa espero que han podido ver bien este como hice la prueba, quiere decir que está funcionando perfectamente nuestro motor de arranque, si hay corriente como les mostré antes y pues con esta prueba nos damos cuenta de que todo está funcionando perfecto, esto quiere decir que nos tendríamos que pasar a la cuarta falla que es una de las más comunes, incluso más que el motor de arranque pero no está de más pues también revisarlo, que sería la bobina de encendido, de la misma manera ya tengo un video para comprobarla a fondo y cómo cambiar la bobina, pero en esta ocasión también les hago un pequeño resumen para que pues podamos descartarlo y nos pasemos a la última falla, les muestro ahora la bobina de encendido, es esta, ignoren estos cables, estoy preparando algo para un siguiente video, la forma más básica, más rudimentaria por así decirlo de revisar la bobina pero muy efectiva es desconectar su cable que está conectado al distribuidor, que va directo al distribuidor que es el que pues da la corriente para los cables de las buquías, este nada más con un poco de fuerza sale, con ayuda de otra persona igual que en la prueba anterior tenemos que darle marcha al carro como si quisiéramos arrancarlo y yo personalmente conecto o acerco de esta manera el cable hacia el motor, yo me quedo aquí mientras la otra persona intenta encenderlo, esto porque, porque aquí tiene que haber una chispa, tiene que, se ve una pequeña, pues si sale una chispa cuando lo estamos intentando encender y esto quiere decir que la bobina está funcionando en perfectas condiciones, en caso de que aquí no encienda ya detectamos al 100% o casi al 99% que la falla viene de la bobina, aquí puede haber unas variaciones, en caso de que si haya chispa, pero de todos modos no encienda el carro, lo que pudo haber pasado puede ser lo mismo pero con los cables de las buquías y aquí ya tocaría revisar uno por uno, con estas cuatro pruebas descartadas que es lo que sigue, cuál es la siguiente y en mi opinión última falla más común, sin meternos en temas de sensores ni nada más complejo, por la que el carro no arranca, esta sería la bomba de gasolina y es la única falla que no podemos comprobar aquí, tenemos que hacer más bien memoria en cuanto al carro y a sus fallas porque da unos síntomas que se pueden confundir con un sensor y pues sí, con la válvula jack por ejemplo, con el sensor TPS, da unos síntomas muy parecidos, sin embargo tiene sus diferencias, la forma de comprobar la bomba de gasolina y revisar que esté en buen estado ya la tengo grabada de igual manera muy específica en un video, les voy a dejar el link para que la chequen en caso de que ustedes ya sientan que la falla va por ahí, pero en este video les muestro que las maneras más sencillas de darse cuenta de que la bomba de gasolina esté fallando, pues primero es porque le cueste arrancar al carro y nosotros ya descartamos lo demás, aquí es porque nosotros ya descartamos lo demás, entonces estamos considerando que es la bomba de gasolina, una vez que le cueste el arranque al carro y también en subidas sientan ustedes que pierde potencia, otro síntoma también bastante común es que pasemos un tope o caigamos en un bache y se apague el carro, esto quiere decir que ya está haciendo falso la bomba, algún circuito por ahí, algún tipo de cableado, nos tenemos que pasar a la parte de atrás del carro para poder revisar la bomba en caso de que queramos quitarla, en cualquier caso chequen el video si ustedes sienten que ya es la bomba de gasolina la falla y bueno ya si sientes que es un problema mayor, sientes que es algún tipo de sensor o algo un poco más complejo, también te agradezco si me lo dejas en los comentarios para yo poder hacer un video específico del tema, pero en esta ocasión como te comentaba pues solo quería platicarte las fallas más comunes sin entrar a fondo en ningún detalle, solo para que pues sepas cuáles son y cómo podemos comprobarlas y en su caso cómo podemos hacer el cambio de la refacción que pues podría ser muy muy sencillo, estas son las 5 fallas más comunes por las que tu auto te puede dejar tirado, ya sabes que puedes darle like, comentar si el video te gustó, puedes suscribirte también, puedes seguirme en Instagram y sin más por el momento como siempre nos vemos en el siguiente video.